Joder tío, pues ya hemos llegado a la madre patria. Estamos acá en Madrid. Esta es la Gran Vía. Aquí estáis mirando todo un área comercial. Es la Gran Vía de Madrid-España. Nada, yo aquí estoy con mis maletas. Aquí ha llegado mi amiga Zoila. ¿Cómo estás? Hola cariño, salud. Saluda a toda la Romínica de la República. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos aquí a todos los españoles. Los dominicanos son los más apuntados que hacen. Todos somos asentos. Pues vamos, vamos a nuestro destino. Os vemos más tarde.